Muy buena gente, aquí Tipperalabla y estamos en una partida de los 3, en baja confirmada. Vamos a ver que tal te da, esto es lo primero que lo juego. O sea, no se tiran como waitres a por las chapas. Uuuu, me la como de lleno. Me mato. Se me escapa. Quiero mi chapa, si me gusta. Bueno, este modo es una manera de que la gente se mueva. Eso está bien. O sea, te dan media-baja y si no coges la chapa, no te dan la otra mitad. ¡Quiero mi chapa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hi! ¡No vale! ¡Uh, AV! ¡De cojones! ¡De cojones! ¡Las chapitas! ¡Se me pasa por buitre! ¡La tienen ahí! ¡Como de cebo! ¡Se me pasa por buitre! ¡Buitre! 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 ¡Un chapuzón! ¡Buitre! ¡Buitre! ¡El señor de la luz! jajaja mira lo, como se tiran me cago en... que jode por idiota casi me tira el cabron aquí hay uno en el agua he visto a alguien aquí en el agua esto puede disparar debajo del agua cuánto tiempo se tirarán las chapas ahí dando vueltas victoria otro 5 meh claro, hasta que no cojan la chapa ah, pues si, que dan supuestamente como final 29 bueno, pues hasta aquí la partidilla nos vemos en otra un saludo, chao 80 25 21 20 20 21 21 23 23 Gracias.